Radio Júbilo, la radio en gozo. El mundo avanza y no se detiene. El mundo avanza y no se detiene. Los hechos que por sus características merecieron convertirse en noticia están aquí. En tu estación. El país y el mundo en pocos minutos. Esto es Júbilo Noticias. ¿Te gusta viajar? Pues viaja con nosotros en Mirantravel. Viajar para vivir. Si gusta algún viaje, comunícate con nosotros o visita nuestra página en Facebook. Mirantravel. Viajar para vivir. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Estamos en su noticiero Júbilo Noticias. Estamos transmitiendo para Veracruz, México y el mundo a través de las cabinas de Radio Júbilo. Esta es la noticia. Son ya las 16 horas con 35 minutos. Coppel Cozamaloapan despide injustificadamente a trabajadores, acusándolos de robo. Cozamaloapan, Veracruz se ha hecho común y como una costumbre que en la tienda Coppel Cozamaloapan de Ruiz Cortines se despida a trabajadores con el pretexto de robo de artículos electrónicos. Tal y como sucedió con tres empleados a quienes se les acusó de robo de una cámara fotográfica, dos DVD y una computadora laptop por parte de los gerentes Iván Ochoa Domínguez y Cristian Abrán Lara. Los tres jóvenes con más de cinco años de laborar en la tienda Coppel Cozamaloapan fueron acusados de robo y despedidos por los citados gerentes, obligándoles a firmar su renuncia, acusándoles del robo de los artículos electrónicos, muy a pesar de que cada fin de jornada de trabajo son revisados por el área de seguridad a su salida. Además de los que trabajadores despedidos no tienen llave de las vitrinas, solamente los gerentes ya citados, por lo que consideran una estrategia de la tienda para correr al trabajador sin pagarle, aunque por el caso ya se prepara una denuncia ante la Junta de Conciliación y Albitraje. Así lo reveló el jefe del Ejecutivo Federal en conferencia de prensa mañanera, luego de que un periodista le entregara una carta de parte de los padres de Mario Aburto, presunto asesino del excandidato presidencial. Lo conocí y nos vimos dos días antes de que lo asesinaron, transmitiendo para ustedes su noticiero Júbilo Noticias desde las cabinas de Radio Júbilo, sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación difundieron en redes imágenes de la brutal decapitación de un presunto integrante de los Z Viejas Escuelas. Los Z Viejas Escuelas, agrupación predominante al sur de Veracruz, con su límite con Tabasco y Oaxaca, llevan años entre la disputa por el territorio. Sin embargo, a mediados del 2015, las amenazas y ejecuciones entre ambas bandas crecieron considerablemente. En este momento, se volvieron comunes los videos de personas cercanas por encapuchados con armamentos de grueso calibre, publicados en redes sociales. Fenómeno que formó parte de la escalada de violencia registrada desde el 2010. Las agresiones entre ambos grupos criminales se acrecentaron en municipios como Las Chuapas, Coatzacoalco, Acayucan, Minatitlán, Cozoleacaque, y todo indica que la rivalidad entre los Zetas y el cártel continúan sembrando terror en la entidad. Este miércoles pasado 20, a través de las redes sociales, supuestos sicarios difundieron un video en el que aparecen decapitando a un hombre. En las sagrientas imágenes, los individuos afirman estar al mando del comandante Catrina, y advierte que van por Roberto Acevedo, Cucho, Martín Ramírez, Ángel Castellano, La Jota y todos los extorsionarios de la zona. Y hasta sufrió el acoso de los fotógrafos, por lo que tuvo que contratar escoltas en los últimos días del juicio, para que se encargara de su protección personal. Pero, ¿quién es en realidad Inma Coronel? Ella nació el 2 de julio. Son ya las 16 horas con 42 minutos. Estamos transmitiendo en vivo y en directo para Veracruz, México y el mundo, su noticiero Júbilo Noticia. Continuamos con más noticias. En Saltillo, reportan como desaparecida a jovencita de 20 años. Rosalinda Janet es una joven de 20 años, estudiante de arquitectura. Fue reportada por sus padres como desaparecida en el municipio de Saltillo. La unidad especializada de búsqueda inmediata de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, emitió una ficha con los datos de la desaparecida. Los padres de la estudiante de arquitectura informaron que el último contacto que tuvieron con Charles Dávila fue a las 12 horas, cuando avisó que se dirigía al lugar en el que siempre la recogen. Continuamos con más información en esta tarde. Este es su noticiero Júbilo Noticia, transmitiendo en vivo y en directo desde las cabinas de Radio Júbilo para Veracruz, México y el mundo entero. El día 20 de marzo tuvimos una superluna, un evento que impactó al mundo. El equinoccio de primavera no solo marca el cambio de estación, sino que con él llega la superluna de Gusano, el tercer y último plenumio del tipo del 2019. La superluna de Gusano se pudo ver desde la Ciudad de México este miércoles pasado, 20 de marzo, a partir de las 19.43 horas. Para apreciarla no era necesario ningún instrumento especial, se podía ver aún con telescopios sencillos. Son ya las 16 horas con 45 minutos, estamos transmitiendo su noticiero Júbilo Noticia. El cártel de Jalisco Nueva Generación amenaza con narcomantas a cárteles de Veracruz y difunden decapitación. Y uno de los mensajes fue ubicado en la ciudad de Coatzacoalco, donde fue decapitada la empresaria Susana Carrera hace unos meses. La escalada de violencia en Veracruz no cesa y parece que la situación se agrava cada día más. En las últimas horas han transcedido en redes sociales fotos de nuevas narcomantas.